De mi tierra tan querida tengo mucho que contar Que bonito es lo bonito y que bonito es Michoacán Bonito es tierra caliente y el valle de Ampaxingán Ahí cosecha la gente los limones que se dan Para guitarras, para cho, son las mejores que hay Aguacates en Uruapan, cien por ciento calidad Que bonito es lo bonito y que bonito es Michoacán De Caracuaro a Huetamo, yo me voy pa' loco de agua Nomás de ver mi ranchito como se me alegra el alma Hay que conocer Sabora con sus chongos y sus fresas Y de Sacapua, Quiroca, soy artesano sorpresa Ay, 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 la, 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 la De mi tierra tan querida tengo mucho que contar Ay, 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 la, 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 la Que bonito es lo bonito y que bonito es Michoacán Lázaro Cárdenas tiene playa linda y playa azul Riquezas en minerales en su mera plenitud Ay, Pascuaro, Pascuarito, voy remando hasta Canicio Desde lejos se divisa la danza de los viejitos Ay, 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 la, 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 la Que bonito es lo bonito y que bonito es Michoacán Las mariposas monarcas, mariposas consentidas Michoacán abre sus alas y les da la bienvenida Ya me voy, ya me despido de la mera capital Morelia de mis amores con su bella catedral Ay, 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 la, 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 la De mi tierra tan querida tengo mucho que contar Ay, 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 la, 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 la Que bonito es lo bonito y que bonito es Michoacán Que bonito es lo bonito y que bonito es Michoacán ¡Gracias! ¡Gracias!